En el día de ayer yo me estuve en la, hice mi directa, sabroso, me quedó caero, gracias a toda esa gente que estuvieron ayer en la directa, hoy nos vemos de nuevo a las 3 de la tarde, a las 3 de la tarde nos vemos ahí para darle duro, para darle duro, para darle duro, tú sabes, yo estuve en la de Felipe en la noche, que me costé tardísimo en esa gracia, me entiendes, y participaron dos supuestos hermanos de Cuba, de pueblo, tú sabes, coño, qué casualidad que la gran mayoría de todos los que entran de Cuba son personas defensoras del régimen. Las personas que entran de Cuba son de, yo no sé si usted que me está mirando, y usted que participe en la directa de Felipe o algo de eso, y en las mías también, aunque a las mías no entran, porque a las mías saben que yo sí le voy al cuello, pero en las de Felipe, tú sabes, entran personas que supuestamente están en Cuba, o realmente están en Cuba, pero son defensores a capa y espada de la dictadura. Y en el día de ayer entró uno, que hablando, estábamos conversando sobre la noticia esa de que, que si los rusos, que si Cuba, que si esto, que si los otros, que todos sabemos que eso es una cortina de humo que lanzó Rusia para ver si desvirtuaba un poco el discurso, no con los cubanos, los cubanos en esto somos unos papelaceros, los cubanos en esto no pintamos ni chicha ni limonada, como dice la canción, pero, tú sabes, para desvirtuar el problema con Estados Unidos, con la comunidad europea, que no le tomó, no le hizo caso, le dijeron, no es el problema tuyo con esa gente allí, tú sabes, el problema de nosotros es que tú no te puedes meter en Crimea, en Chucuroba, sabrá Dios, en el país, como dice siempre, se me olvida el nombre, tú no te puedes meter y no te lo vamos a permitir, ¿entiendes? Tú puedes decir lo que tú quieras, que si Cuba, que si esto, que si lo otro, pero, fíjate eso, ese no es mi problema, mi problema es este, que tú aquí no te vas a meter, si te quieres meter en Venezuela, te quieres meter en Cuba, ya ese es otro problema que te vas a buscar también con nosotros, pero este es el importante, y salieron, como vengo desde varios días, los defensores de la dictadura, ah, que sí, que es Rusia, claro, los rusos son unos pendejos, ellos son unos bocones, son unos bocones, son unos bocones, ahí ya, pinga, ahí va, pero en definitiva siguen siendo los mismos, están allá atrás, tratando de imponerse, tratando de eso, pero los que defienden la dictadura, los que están en Cuba, que se han tragado el cuento ese de que Rusia, apoyando que esto y que lo otro, que si Rusia no sé qué, son cuentos, Rusia no apoya nada, Rusia, fíjate eso, Rusia, mientras sea en su beneficio, en su beneficio, hará lo que tenga que hacer con Cuba, esas cosas, pero cuando sea, en, 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 donde tenga que gastar dinero, y tenga que eso, fíjate eso, que hasta ahí no se ve, pobreza, pero tú sabes, que, 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 que le podemos, que le podemos pedir a nuestros hermanos en Cuba, que tienen una, una información muy, 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 muy limitada, la información que ellos tienen, y que la que nosotros creíamos cuando vivíamos en Cuba, porque a mí me pasó igual, era la que nos decía en noticiero, donde creíamos que, que Fidel era Superman, que medía, que medía, que medía 10 metros, y que, y que, y que, y que, y que rajaba las paredes, y que hacía que las vacas dieran dos mil litros de leche, y que íbamos a tener una zafra a los 10 millones, y que acá íbamos a acabar con el imperialismo yanqui, y que las pisas, y las pisas y el helado de copilas eran el mejor del mundo, o sea, eso es lo que creíamos nosotros, y esos hermanos, cuando tú no te puedes meter en ese debate, a veces a mí me saca, se me van los pines con ellos, porque se ponen, se ponen todos locos, porque yo sé de dónde vienen enviados, y cuál es el objetivo de lo que vienen enviados, ¿me entiendes? Estos, estos muchachitos, que, que, esta gente de la seguridad del Estado de Cuba, piensan que uno es mongo, que uno se puede tragar la bobería, dice, sí, yo vivo en Cuba, ah, pero coño, qué caso, son defensores de la dictadura, a capa y espada, yo no sé de dónde carajo son defensores de la dictadura, que odian los Estados Unidos, sacan todos los mega a eso, me imagino que esos son los familiares que quieren tener en Estados Unidos, pero los familiares no deben saber que ellos se meten en las redes sociales, a defender tanto la dictadura, porque cojones Cuba, en Cuba tanta gente tiene la posibilidad, de verdad la gente, porque yo veo que, mi hermana, yo veo que, que me mueve, mi hermano, ah, tú sabes, el cuadra, ahí, a veces yo mismo me hago el tonto, y le digo, mi hermana, espérate, ¿qué te pasa? Mandestilla, esto, lo otro, y también mega ahí, para que te entretengan, al final, al que menos llaman es a uno, yo no sé en qué coño lo gastan, pero al que menos llaman es a uno, y yo, que a mí no me gusta tampoco hablar mucho por teléfono, tú sabes, yo te digo, no, no, yo no sé, estos comuñanguitas como tienen plata, con buenos problemas, con buenos embargos, no sé, porque todos los comuñanguitas esos defensores de la dictadura tienen una pila de mega, para meterse tres y cuatro, dos horas, una hora y pico, metido ahí en las directas ahí, con nosotros ahí, hablando de lo que le da la gana, es decir que un poco raro, un poco raro, pero, eso es problema de los comuñanguitas, yo tengo que pagar un plan mensual de 60 cañas, y tengo todo el internet que me da la gana, y a veces la consumo, y se me pone más lenta, ¿ok? Entonces ahora vamos.